este sábado 30 de enero del año dos mil dieciséis se estará realizando la primera jornada nacional de vacunación asiste al puesto más cercano estaremos ubicados en la plazoleta central en el barrio ocho de junio en el puesto de salud del minuto de dios en el parque del barrio en el parque del barrio buenos aires estaremos atendiendo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en jornada continua estamos vacunando los niños menores de seis años mujeres embarazadas mujeres de diecinueve a cuarenta y nueve años y adultos mayores de sesenta y cinco años favor asistir con su carnet del control de vacunas todos los días son de vacunación de lunes a viernes atendemos en la ese centro de salud Giovanni Cristini y en la ese hospital nuestra señora del Carmen de ocho de la mañana a once de la mañana y de dos a cuatro de la tarde por nada de vacunación este treinta de enero organiza secretaría municipal de salud y la ese centro de salud Giovanni Cristini vacuna ¡Sí señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos... Gracias por ver el video.